En el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera anunció que Juanita, Pepe y Lupita, los tres manatíes de la especie antillano que llevan varios años en el Acuario Nacional, están preparados para ser reintroducidos a su hábitat natural, acción que se llevará a cabo el próximo domingo. Este proyecto, bautizado por el Ministro de Medio Ambiente como Operación Pronto en Casa, permitirá que estos tres animales puedan tener mejores condiciones de vida al ser instalados en la encenada artificial ubicada en Valle Ibe, provincia de La Romana.